¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en Overwatch y vamos a jugar una partida de héroes misteriosos, a ver quién nos toca. He jugado ya una, me ha tocado el vaquero, así que espero no tener la mala suerte que me toque alguien loco. Eso sí, me ha tocado ya partida empezada, así que vamos a ello, una partidita, una partidita pequeña de Overwatch, vamos a ver a quién podemos reventar, a ver a quién podemos reventar por ahí detrás, escucho disparos. Bueno, Overwatch 2 está ya a puntito de caramelo, nos quedamos por aquí. ¡Uepa! ¿Quién me dispara? ¡Toma, pilla esa! Bueno, de momento un poquito absurdo el dispararle. Bueno, de momento bien, vamos a romper el escudo. Vamos a reventar, ahí está, lo reventamos, perfecto, te intento curar, ahora cuando se te quite... bueno, me curo yo de momento, ¿no? Vale, perfecto, eso destruido. Vale, han cambiado el retroceso del arma esta. ¿Qué diréis, Pablo? Lo han cambiado así ya bastante tiempo, ¿no? Pero... yo qué sé. Para mí... es que hace mucho tiempo que no juego, entonces... Muy buena. Crack. Vale, cuidado por aquí. No se cura. Bueno. Me voy a curar yo. No ha hecho falta. Ah, bueno, sí ha hecho falta al final. Y me mato. Y me mato. Vale, son héroes misteriosos, es verdad, no me he acordado. Ah, mira, qué asquerosa. He puesto ahí una trampilla. Bueno, si os gusta Overwatch y queréis ver un poquito de contenido en el canal, o más bien directitos, que podría hacer, pues... no sé, dejad un buen like, comentármelo y demás. Estamos ahora con Pharah. Este juego a mí me gusta mucho. Sobre todo jugar con gente, con amigos y tal, sería la leche, ¿no? 3, 2, 1, ya. Vamos a echarla para acá. Perfecto. Buena, equipo. Vamos a intentar darle. Fallamos toda. Quería que se iba a mover a la derecha. Ok, ok. Y vamos para arriba. Me cago en la mierda esta, tú. Vale, por si sale, no sale. Y por aquí sale alguien. Cuidado con esa. Vámonos, vámonos. Uy, qué manco, Pablo. Uy, qué manco, uy, qué manco. Vamos a curarnos. Aprovechamos la curita. Ahí le damos. Muy buena. Muy buena. Nada, pues... El equipo contra ellos se ha alargado. Vamos a echarnos otra, que ha durado esta 3 minutos. Además, partida empezada. Así que, venga, vamos a ello. Salimos. Y vamos a ver qué nos toca ahora. Como digo, he estado jugando unas partidas. Me he cabreo bastante. Así que he dicho, vamos a relajarnos un poco. Vamos a borrar esa grabación. Porque ha sido increíble. Así que ahora estoy ya más relajado. Y vamos a jugar de nuevo. Me ha tocado Macri como dos veces. Seguida. Bueno, no seguida, pero en la misma partida. O sea, locuras, ¿vale? Locuras, porque Macri es un héroe de mi top. Héroe que no me gusta, ¿no? Y entonces que me toquen Macri, Widowmaker o Hanzo o Genji, pues me toca un poco la moral, ¿no? Sobre todo cuando me toca varias veces. Y bueno, como me han tocado en la anterior partida, en las anteriores 3 partidas varias veces. Pues mira, ahora no me tocan. Lo hemos eliminado, ¿no? El cupo. Así que mira, bien. Vamos a intentar defender con... Reinhardt. Y bueno, este juego a mí me gusta mucho. Lo que pasa es que... Bueno, hace tiempo, hace mucho tiempo que no juego. Porque me satura, ¿vale? La gente me satura. Se solían ir de las partidas competitivas. Insultos, etc. Entonces, en ese sentido, 3, 2, 1, ya. Uy. Uy. Ha faltado bastante, en verdad. Aquí igual hago un poco el loco, ¿eh? Aquí igual hago un poco el loco. Casi, no. Que me voy al río. Mierda, tío. Creía que me daba tiempo. Qué mala puntería, Pablo. Vale, vale, vale. ¿Qué haces? Que se me va la olla. Vale, este está muerto. La torreta todavía no me la he podido cargar. Vamos a ver por aquí cómo estamos. La torreta, imposible cargármela, ¿eh? Te he visto, campeón. No le he dado, tío. Se me ha quedado en la columna. Bueno, han pillado el punto. Y ni me he dado cuenta, la verdad. Vamos a intentar... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le hemos dado. Bien. Y ahora por detrás... Y no me lo cargo, tío. O sea, y no lo atrapo, es lo que quiero decir. Bueno. Ok. Está bien. Así cambiamos un poco. Es verdad que teníamos ya la ulti, pero bueno. Así cambiamos un poquito de héroe. Y a ver qué nos toca, ¿no? A ver, yo traigo estas partidas para intentar jugar con héroes diferentes y tal. Y que los veáis un poco, ¿no? Porque hace mucho, mucho tiempo. Por desgracia, ahora ya no tenemos a ningún Reinhardt en la partida. Antes teníamos dos. Uno de ellos era yo. Y nos vendría ahora muy bien con el colega este. De hecho, es que lo vamos a perder. Lo vamos a perder esto. Vamos. ¡Abandonen el barco! ¡Me voy! A ver si pillo ulti o algo. Estaría bien. Lo que pasa es que ahora mismo es que no tengo ninguna zona. En plan... No, no, no. Es que muero. Es que muero. Es que... Esta bastión ya hay. Hay dos bastión. No puedo. Han tocado una Mei. Pero la Mei creo que no está haciendo nada. Bueno, esto está... Esto está perdidísimo. Vamos a intentar ganar la segunda y la tercera. Y ya está. A ver si nos toca a alguien... Más interesante, ¿no? También es verdad que a lo mejor hemos perdido el... Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Hemos perdido la primera ronda. Vamos a por la segunda. Como digo, si la perdemos, pues hemos perdido. Pero si la ganamos, pues ronda definitiva. Y vamos a ello. Así que ahora nos tocará otro héroe. La cual es Widowmaker. Ya sabéis que los héroes que van así... ¿Le han acercado un poco? O se me va a mi lado. Ya la noto raro. Widowmaker he dicho Ash, ¿vale? La compañera de Ash. Han cambiado al personaje esto un poco, ¿no? Yo creo que sí. Teníamos esto, boom. Y teníamos la escopetilla, ¿vale? Recordando un poquito de cosas. Tres, dos, uno. Vale, ok. Muy bien. Pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Por aquí. A ver, técnicamente podríamos incluso subirnos a esta parte, ¿no? E intentar disparar un poquito... Un poquito desde las alturas. Lo que pasa es que yo no soy para nada bueno. Joder, colega. Y me das. Bueno, esa te he dado, pero como si no le hubiese dado, ¿no? Matarme ya, por favor. No se me da para nada bien este personaje, ¿sabes? Con el tema de francotirador y demás. O sea, es que no. Es mi top 5. Está dentro. Vale, vamos a ver con este qué tal. Este ya es mejorcito. Vamos a intentar poner curas. Sobre todo ahora mismo. Sobre todo ahora mismo aquí. Y vamos a intentar ganar ya esto porque... Buenísima. Bueno, vamos a curarnos. No hemos curado, ¿no? Vale, sí. No me entero de nada. Buah, complicado. Buenísima. Ahora es el momento de matar a este cibo. No, tío. Lo han hecho muy bien. Nada, lo están haciendo muy bien el equipo contrario. Yo no tanto, pero bueno. Se hace lo que se puede. Vale. Muérete ya, por favor. Tío, otra vez lo han hecho muy bien. Me cago en la puta, Pablo. Qué inútil. Bueno, pues acabamos de morir otra vez con el 98%. Y yo no sé. Mi equipo como cojones no ha podido avanzar. De verdad. Bueno, un equipo malo. O lo que sea. Yo también, ¿eh? Yo también. Yo no he tenido buenos héroes para esta partida, la verdad. Pero bueno, vamos a por otra. Y lo finalizamos ahí, ¿no? Otra partiduti. Rapiduti de héroes misteriosos. Y ya está. No sé muy bien lo que ha pasado. La verdad es que yo he ido muy a lo mío. He puesto curas, pero no las han utilizado. Blizzard War. Por un mapa que también me mola bastante. Ahí ya estamos, Hanzo. Mira que hay héroes, ¿eh? Mira que hay héroes. Mira que hay héroes, colega. Pero bueno. ¿Qué quieres que haga? Antes tiré un hedge. Bueno, bueno, bueno. El hedge que le tiré a uno con Hanzo en mi primera partida fue increíble. Fue increíble. Vamos a ponerlo ahí, ¿no? No tengo ni idea, la verdad. Justo se baja. No le da. Vale, buena. Algo es algo. Lo han revivido, pero bueno. Buena. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Cómo va eso, tío? Ups. Bueno, he muerto justo con la ulti. Yo soy muy de morir justo cuando tengo la ulti, gente. Pero bueno. Son cosas que... 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 Bueno. No se me dan bien el Hanzo, tío. Lo odio. Y apenas lo uso. Pero bueno. Vamos con D.Va. Un poquito más cómodo con ella. Aunque me revienten igual. Y vamos a ver si podemos llegar... Para aguantar aquí. Pero no somos nadie, ¿no? Literal. Uff. Vaya paliza que me van a pegar ahora mismo. Vamos a intentar sobrevivir como podamos. Y vamos a intentar matar. Vale. Nos colocamos esto ya. Ahora sí que sí. Vale. Nos quedamos aquí arriba. Joder. Nos curamos. ¿O no? ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos. Nos quedamos aquí. Agachadito. Ahora. ¿Vamos? Madre mía. Sobreviviendo. Sobreviviendo como puedo. Sobreviviendo como puedo, tú. Increíble. Maravilloso. Espléndido. Glorioso. Vamos a curarnos. Vamos a ir por arriba. Ahí está. Y reventamos. Mierda. Bueno. Hemos hecho daño, ¿no? Hemos hecho daño. Hemos sobrevivido como hemos podido. Y hemos aguantado ahí más o menos la puerta. Que no sé ni cómo lo he hecho. Que por cierto, le he estado dando el control para agacharme. Y que no me vieran. Y era con el alt. Pero bueno, ahora somos más de curar, ¿no? Así que venga. A curar, se ha dicho. Y a potenciar. A ver si podemos llegar. Porque es lo típico de que, como siempre, no llego a ver a nadie cuando quiero yo curar a alguien. Ahí está. Gracias. Revienta. Revienta. Joder, qué manco eres, amigo. Venga, revienta. Revienta. Reventad. La orisa esta está empanada, ¿eh? La orisa está empanada, colega. La orisa está empanadísima. Pero bueno. Le he dado para lo de potenciar. Y no sé. Se ha puesto a disparar a otra persona cuando tenía D.Va al lado, tío. Pero bueno. Sigma. Y es que hace mucho tiempo que no juego, tío. Y con este héroe jugué muy poco. Pero bueno. Además, esto tiene muy poco alcance. Al cancel. Al cancel. Realmente. Pero bueno. Vale. El uno tira piedra. Pim, pam. Vale. Pon tú la barrera ahora. Te toca, amigo. Bueno, amigo. Ahí no hay nadie, ¿no? No sé por qué creía que había alguien. Joder, que manco, Pablo. Por Dios. Muy bien Mercy. Pero claro, es que si nadie se carga a Maze, que diga. Si nadie se carga a Maze, pues pilla la ulti, claro. Es lo que tiene. Y su ulti, si la... Se niata. Top 5, tío. Ya, ya. Casi que me han... Falta Widowmaker, ¿sabes? Me estoy equivocando y estoy dándole a otro, ¿sabes? ¿Vale? Buena, vamos. Vamos, 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 vamos. Es que se le ha ido la olla, tío. ¿Vale? Van a ir por detrás. Joder, te estoy intentando... Dar esto. Joder, colega. No puedo, tío. Es que me tiene que tocar se niata, de verdad, tío. ¿De verdad me tiene que tocar se niata, tío? ¿De verdad? ¿El puto se niata de mierda? Cualquier otro coño. Hasta Widowmaker incluso, tío. No, se niata. El puto mierda de se niata, tronco. Joder. Porque siempre tengo la mala suerte, tío. No me podía tocar otro puto héroe, tío. ¿De verdad? Es que siempre. Es increíble como... En héroes misteriosos siempre me tocan los más... Los cinco héroes que más odio. Pues me tocan. Es increíble. Es increíble, tío. Pero bueno. La partida de esta cana ha sido la mía. Manda cojones. Siguiente partida comienza en 27 segundos. No, vamos a echarnos otra. Esta no. Esta de aquí. La última ya. Ahora sí que sí. Y creo que está bien, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien. O sea, hace meses y meses y meses que no juego, ¿eh? Es una locura el tiempo que hace que no juego. O sea... Es que... O sea, desde el año pasado mínimo. Desde navidades mínimo mínimo. Y no sé si en navidades juego o algo. Aquí me gusta jugar mucho con Mei en defensa. Y en ataque en verdad también. Es que Mei me parece buena todo el rato. Pero bueno. En esta partida vamos a reventar, gente. Ya veréis. Mírala, mírala con el oso. A tope. Habrán quitado comentarios de... Bueno, no. No, no. Claro que no. En fin. Bueno, si os está gustando, ya sabéis. Dejad un buen like. Podéis comentar. Mirad, qué guapo, ¿eh? Cómo dispara la Valkeria. Podéis dejar eso. Comentarios y jugaremos en directo y demás. Que creo que puede ser divertido. Además, verme la cara de... De puro odio, ¿sabes? Eh, cabreado y tal. También puede ser gracioso. Pero bueno. Vamos a mover la carga. Porque si no la muevo yo, creo que no la va a mover nadie. Vamos a darle por ahí. Vamos a darle por ahí también. Y vamos a... Bueno, ese tío no se acerca para nada. Vale, vale, vale. Ponemos esto. Ahí. Perfecto. Cuidado con... Joder, cuántos hay, tú. Intentamos cubrir. Joder, me está costando esto porque no estoy teniendo nada de puntería, ¿eh? Muertísima. Bueno, creo que va a ser mejor morir. Eh, ¿cuántas mails tienen? Tienen una solo, pero parece que son cuatro, tú. Porque nadie se carga mails. No sé la gente qué hace, la verdad. Bueno, y me toca el ocio. En fin, vamos a intentar mover la carga, como digo. Bueno. No me estoy enterando de nada, ¿sabes? No me estoy enterando... Ahora mismo estoy loco. Vale, más o menos. Venga, curamos, curamos. Ahí está, bien. Bien. Madre mía. Bueno, intentando curar, ¿no? Yo me he curado, así que guay. Es que no pillo bien el ritmo, ¿sabes? Nunca mejor dicho. No pierdo... No pillo bien el ritmo. Bueno, mejor morir, ¿eh? La verdad, no me he suicidado queriendo. Pero tampoco he intentado no morir, ¿sabes lo que te quiero decir? En fin. Es que no... Ahora mismo es que no es el héroe, tío. Tiene que tocarle mei al compañero. ¿Y este? ¿Y este qué hace ahí, tío? Qué mal, Pablo. Qué mal, qué mal, qué mal. Va. Bueno, se ha encargado el bastión, ¿no? Sí, perfecto. Buen equipo, buena. A ver si espabilamos, ¿eh? Mira, un personaje que está un poquito mejor para mi gusto. Podemos intentar defender y todo el rollo. ¿Por qué no me ha salido? Le he dado al uno y no me ha ido, tío. De momento, vamos a curarnos. No me estoy enterando de nada. ¿Qué pasa, colega? Me siento súper noob, tío. Me siento súper manco. No me estoy enterando de nada, colega. Pero de nada. Y la Mei... Bueno, es que es el que faltaba. Genji, tío. ¿Me puede tocar un héroe normalito, tío? No me... No me... Me puede dejar de... Tocar todo el rato. ¡Joder! Estoy hasta los huevos, tío. De que me toquen putos héroes que no quiero, tío. Joder. Es que hay treinta y tantos y me tocan siempre los mismos, tío. Genji, Hanzo, Uido Maker. La otra del francotirador. Y yo, Zenyata. Ya está. Es que me da igual que me toque cualquier otro. Mira, por fin me ha tocado a ti a esta, ¿sabes? Vamos a empezar a reventar ya. Ahora sí que sí. Equipo, necesito que vengáis. Bien. No, no, no. No la líes, no la líes, Pablo. No la líes. Gracias. Gracias. Muy bien, Pablo. Eh, ¿hola? No me estoy entrando en nada, tío. Me cago en la puta. Vamos a perder. Vamos a perder una partida fácil, tío. Por los putos héroes de mierda que me han tocado, tronco. Vaya puto héroes de mierda que me han tocado. ¿Cuáles han sido? Que quiero verlos. ¿Cuáles han sido, tío? ¿Cómo los veo? Tío, y a los otros. Me han tocado dos o tres veces Mei, tío. Me han tocado el Bastion también para defender. Y yo, vaya puta mierda. Y además no me estaba enterando de nada. Me voy a echar otra. Quiero terminar bien, tío. Una partida. ¿Qué me ha tocado? ¿Puedo ver lo que me ha tocado, tío? ¿O no puedo verlo? A lo mejor lo veo ahora, ¿no? A ver. Ahora aparece, creo. Madre mía, lo que tarda en que parezca. Vale, que sí. Muy bonito esto. Vale. Me ha tocado Saria, Lucio, Torbio, Ana, Genji. Orisa. Orisa, que estaba bien Orisa. Saria, en parte, también. Lucio. Es que ahí no podía hacer nada. Es que en fin, de bueno. En fin, ¿qué se le va a hacer, no? Vamos a por la última. Espero que esta salga bien. Yo no sé para qué hablo diciendo, nada, esta va a ser una buena partida. A tomar por culo. Me han reventado. Además, la técnica que yo utilizo también en defensa, que es poner a Mei justo ahí en la esquina congelando a todo el mundo. Y a Mei hemos tardado la misma vida en cargárnosla. O sea que, para que encima luego le toque otra vez y juegue bien. Porque si juega mal, nada, otra vez el puto calvo de mierda, tío. ¿Sabéis las probabilidades que hay que me toque uno de los cinco héroes que no quiero que me toquen cuando somos 30? Y me vuelven a tocar, y me vuelven a tocar, y me vuelven a tocar, tío. Es que no habéis visto antes las anteriores partidas donde me ha tocado Hanzo, me ha tocado Macri dos o tres veces. Me ha tocado también el calvo este. O sea, tío, es que de verdad. Ya podría tocarme cualquier otro, es que cualquier otro. Mira, de los que están aquí, cualquiera menos el que tengo. De todos los que están aquí, cualquiera menos de los que tengo. Pero no, me tiene que tocar este, crack. Y me matan de una, vámonos. Tampoco es lo que quiero yo, ¿vale? No quiero que me maten de una, me cago en todo. Cuando juego con alguien, pues intento jugar a lo mejor que pueda, ¿no? Y pocas veces me suicida. ¿Lo ves? Si es que es increíble. Si es que es increíble. Es que es increíble, tío. La mala suerte que tengo es increíble. Me toca todo el rato los héroes estos, tío. Los que son de puta puntería. Y yo, pues me soldieron. Yo que sé. No, el siguiente héroe, ¿quién va a ser? Widowmaker o Genji, ¿no? Es que luego lo muestro, luego lo muestro. Luego voy a mostrar todos los héroes que hay, tío. Joder, colega, con la mierda de la escopetilla esta. Bueno, yo necesito curarme un poco, ahora que lo dices. ¿Tenemos vida o algo? Sí. Vámonos para atrás. Madre mía. Hay que, hay que, hay que aguantar aquí. Vale, gracias. Buena esa. Quería darle la cabeza, la verdad, pero... Pero bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Quería que era un malo, tío. Venga, que arda fuego. Es que de Hanzo, tío, que asco me da, Hanzo. De verdad. No avanzan, tío. El equipo contrario es una mierda. Vale. Cuidado, 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 cuidado. Que te revientan. Vale, cuidado con el... Vale, cuidadito, ¿eh? Vamos a poner eso por ahí. Bueno, estupendo. Buena esa. Ahí está. Buena esa también. Vale, bien, 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 bien. Por ahí arriba no hay nadie. Y por aquí, por la ventanita. Vale, buena. Vamos a intentar atacar aquí, aunque estoy bastante mal. Esa le vamos. Esa también, esa también. Esa no. Vale. Gracias. Como digo, o sea, no se me da bien este personaje. Pero, tío, o sea, no me gusta, la verdad. Las cosas como son. Buenísima esa. Pero el tema es que, yo que sé, tío. Si lo juego, pues lo intento, ¿sabes? No sé ni dónde estoy apuntando. Si lo juego, al menos, intento, ¿sabes? Intento ganar o lo que sea. Intento que no me maten, a no ser que sea el límite, ¿no? No, esta no. Me voy a echar otra más, ¿sí? Yo siempre digo la última, la última, pero al final me enrollo. Pero bueno. Es que los planes se me han ido un poco a tomar porco. En verdad, iba a echarle una partida de 10, 12, 15 minutos como mucho. Pero al final, se me ha cancelado una cosilla. Así que, voy a intentar echarme otra. A ver si me toca algún personaje diferente. Que, por cierto, no me va a dar tiempo ya. Porque es lo típico. ¿Dónde está la galería de héroes? Aquí está. Vale. De todos estos, fijaos todos los que hay, pues prácticamente me da igual. Cualquiera, menos 5 o 6. Por ejemplo, este héroe. ¿Qué pasa? ¿Lo odio? No, me encanta. ¿Vale? Este héroe está muy bien. Lo único que soy de inglés. Así que... Ok. Eso es esto. Esto es esto. Curamos. Tal. Vale. Y entonces el control no va, pero esto sí. Vale. Debería yo cambiar... Bueno, bueno, bueno. El lagueo que me acaba de dar, ¿no? Controles. Movimiento, adelante, tal. Agacharse. Alternar al agacharse. Control. Ya está. Hecho. Luego teníamos otra cosa de... Comunicación. Había una cosa que no estaba interactuar. Este, por ejemplo. Vamos a darle a F. Vale. Mucho mejor. Escolta la cara. Vale. Vamos a curar un poquito. Que de eso se trata. Es que es gilipollas. ¿Para qué se va para allá? Este también es tontito. Pero bueno. Vale. ¿Cómo veis vosotros? La torreta. ¿Se cura la torreta? No lo sé. Vamos a curar a todos. Vale. Cuidado, compañero. Voy a poner esto. Porque me estoy rayando un poquito. Vale. Joder, Pablo. Qué manquedad, tío. Teníamos un buen héroe para defender y atacar y todo el rollo. Pero es que no... Me falta. Me falta jugar más. Me faltan reflejos. Me falta espablarme un poco, ¿no? Pero bueno. Tenemos aquí al enano. Vamos a intentar hacerlo mejor con él. No me molesta jugar con el enano. Pero... Algunas veces, si me toca en... En momentos que no debería, pues... Pues sí que me fastidia un poco, ¿no? Pero bueno. No es la ocasión. Así que... Joder. Vamos a curarnos. Si podemos. 3, 2, 1 y... Bueno. Muertísimo. Da igual. No me entero con el enano, ¿eh? Es que cambiaron las cosas. Antes tiraba chapas y tal. Es que hace mucho, mucho tiempo que no juego, tío. Y la vez que jugué, jugaba solo Mei. Entonces... Bueno. Es que es lo que os digo, no es lo que os digo. Es que yo soy puto gafe. Yo soy puto gafe, gente. Es que es de risa. Es que siempre me toca este tipo de héroe. Canso puede ser el héroe que más odie. Junto a... A su hermano, ¿no? O sea, es... Es increíble. Pero bueno. Además, no sé ni siquiera si las flechas tienen caída. Que creo que no. Creo que las flechas no tienen caída. Donde... No lo he visto. No lo he visto. Bueno, mira. Me alegro que me haya matado, la verdad. No sé si me sale un héroe totalmente diferente a los que me han salido ya, tío. Por favor. Solo pido eso. Mira. Por ejemplo, Bastion. Ok. Tenemos orisa. Tenemos a una. ¿Vale? Pues vamos a intentar ponernos detrás. Bueno, 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 bueno. Me voy para atrás un poquito. Y reventamos. No veo nada. No veo nada. Buena esa. Vete, 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 vete de aquí, amigo. Vete de aquí, compañero. Vete de aquí. Vete de aquí. Bueno. Doble o nada, ¿no? Vente para acá, Orisa. Anda, vamos a flanquear un poquito, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Ah, vale, que creía que, creía que estaba, joder. Creía que estaba Orisa aquí al lado, tío. Y creía que Orisa estaba disparando a la... Bueno. Estoy muertísimo. Venga, a ver si podemos ahora, entre todos. ¿Vale? Bueno, 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 bueno. Bueno. Bien. No hay más torretillas. Estupendo. Y fallo eso. Y al menos mato al puto Hanzo de mierda. Ha merecido la pena. Ha merecido la pena por cargarme el puto Hanzo como lo odio. Pero bueno. Vamos allá. Bueno, otra. Y yo, de verdad, soy putamente gafe. Pregunto, tío. Es que puedo jugar una partida normal. Que mira que hay. Es que está dentro del top 6. Que personajes que odio, colega. Nada, tío. Como siempre, llego... No había vida por aquí. No, no. Muy bien. Es que de verdad, tío. Es que así no podemos ganar, ¿eh? ¿Lo he pillado? Ah, bueno, es verdad. Que soy mitad... ¿No le hemos dado? Es que soy malísimo, por Dios. No me he cargado ni la torreta, tío. Por favor, un héroe. Uno normal, tío. No, no 200 veces los es que odio, tronco. Todavía falta Genji y falta Widowmaker. Bien. Un héroe que no es una puta mierda. Para mí. ¿Vale? Por fin, tío. Es increíble. A ver si podemos hacer ahora algo. Joder, complicado lo veo. Tengo en la puta. Tiene que venir alguien y no tengo a nadie detrás. Los de delante están muertos. Es el timing justo, tío, encima. Tronco. Joder. El timing justo... No, otra vez. Y yo, tío, ¿puedo tener más mala suerte? ¿O qué pasa? Me tenía que haber ido en la primera partida, tío. Es que de verdad. Es que de verdad. Es increíble. Es que de verdad me está tocando la polla el juego este. Que flipa siempre igual con los mismos putos héroes de mierda. Que siempre me tocan los mismos, tío. Es que es increíble la mala suerte que tengo, hostia. Es increíble. Joder. Y otra vez me toca otra que ya me ha tocado, tío. Joder, no me ha tocado Junkra. No me ha tocado mucho más, tío. Que a ver, que esta está bien, ¿sabes? No veo nada. No veo nada, no veo nada, no veo nada. Y justo cuando veo, está ahí el puto bastión. Me cago en la puta ahora muriendo todo el rato, tío. Porque estoy todo... Pero bueno, al menos, al menos no es por el equipo. Mira, una rata. No me había tocado nunca la puta rata, por ejemplo. Coño, ya era hora, ¿no? Que me tocara la puta rata. Es que qué asco de peña, tú. Es que no puedo hacer nada, tío. Con estos putos personajes de mierda. O sea, a ver si me toca a alguien interesante, tío. Que pueda hacer algo. Y el equipo tampoco es que haga nada. Entonces, es que está... El equipo contrario está perfecto, tío. Mira, un héroe que tampoco me había tocado por fin. A ver si con este puedo reventar. Estaría bien, pero es que claro. Me lo dan ya cuando quedan 30 segundos, ¿sabes? Cuando quedan ya 30 segundos. Es que manda huevos. Manda huevos. Bueno, y este me pilla así... Como el que no quiere la cosa. Todo lo... Todo. El equipo contrario contra mí, tío. Todo el equipo contrario. Mi equipo no sé dónde está. Es que así es imposible ello. Qué puta mala suerte de partida, tío. Ya me podría haber tocado este... Es que habéis visto los personajes que me están tocando. Hostia puta. Que es de locos la mala suerte que tengo. Mira todos los personajes que hay, Kiyo. Todos los putos personajes que hay. Y me tienen que tocar los 5 putos mierdas de héroes todo el rato. Y es que en la anterior partida fue lo mismo. Tío, que estoy de los... Del Hanzo de... Su puta madre, tío. Galería de héroes. Mira, mira. Ash, 1. Macri, 2. Bueno, Cassidy ahora, pero Macri. Hanzo, 3. Genji, 4. Widowmaker, 5. Y prácticamente... Xeniata, 6. Y el otro, 7. Ya está. Ese es el top 7 de cuánto. De cuánto son. De 30 y pico, tío. Y solamente un top 7. Y dentro del top 7 tengo un top 3 que lo odio. Pues ese top 3 me sale también. Muchísimo. Y yo, es que de verdad... Mei, ¿me ha salido en algún momento? No. No me ha salido en ningún momento. Creo. Es increíble. Es increíble. Buah, chaval. Y es que de verdad, me podrían haber tocado... Algún héroe antes, tío. Y podríamos haber hecho algo en la partida, tío. Pero es que me han tocado todos los héroes de mierda. Todos. Vamos a ver si hacemos algo. Vamos a ver si hacemos algo. Estaría bien, por ejemplo, atacar al... Al Reinhardt cuando podamos. Pero bueno. Venga. Tío, de verdad, es que no hay nadie para matar al Reinhardt, tío. Nadie se mete a por él. Tío, es que todos son inútiles, de verdad. Tío, tenemos al puto Reinhardt que era el que estaba aguantando con el escudo. Nadie es... Guido Maker. Sí, es que de verdad. Es que de verdad. El juego este no me quiere para nada. Es increíble. Mira, ahora ya sí me puedo teletransportar. Es increíble, tío. Me cago en los muertos de Panini que corre más que yo. Que ha tenido toda la lucky. Que no se ha quedado trabado en ningún momento. Yo soy Reinhardt y me quedo trabado todo el rato. Pero, eh, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. ¿Me hubiese quedado trabado? Vamos. Venga, os podéis cargar al puto mierda este. Joder, que tenemos una Odisa y todo. Nadie se lo carga. Es increíble. Es increíble lo que ha sobrevivido y que me matan por detrás. Tío, de verdad, es que esto es para pegarle un puñetazo a la pantalla, ¿eh? La impotencia que tengo con este juego como normal que lo desinstalara. Y esto es una partida random de mierda de héroes misteriosos. Pero es que, es que lo peor, es que lo peor es que en, en rank, en rank es igual de chungo. Me voy, me voy, me voy, me voy. No puedo hacerlo yo todo. He intentado hacer daño y tal, pero es que, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Me toca la rata justo en el momento ya último. Como siempre, el héroe que más o menos me puede, podemos hacer algo, es el último héroe. En los diez últimos segundos, tío. Pero claro, esta rata le ha tocado a lo mejor a otro tío y no ha hecho lo que yo he hecho. Otra vez Widomaker. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Que es que es de loco, que quiero una partida normal. Pero es que es de loco, que es que es de loco la mala suerte que tengo, que me ha tocado dos veces Widomaker ya. Casi seguidas, tío. Que es que de puto enfermo. Es que esto, no, de verdad. ¿Alguien es capaz de contabilizar el porcentaje de mala suerte o las posibilidades que tengo de que me toque uno de ese top 5 o top 4 que no quiero que me toque, tío? Porque es que, de verdad, es increíble. Es, es putamente increíble, tío. Caos los muertos de Panini, hostia, con lo malos que soy, además. Joder. Me tiene que tocar esos putos héroes de mierda. Con lo manco que soy. Encima, después de no sé cuánto. Y otra vez Zenyatta. Es que, de verdad, me voy a romper la boca, tío. Esto es normal. Esto es normal, tío. Que me estén tocando todo el rato los putos héroes que más asco me dan, tío. Que perdemos. Que vamos a perder, tío. Si no me dan un héroe normalito, vamos a perder. Bueno, mejor. En verdad es que me alegro que muera. O sea, me alegro. Es que, ¿y por qué siempre hay un Mei en mi equipo y no soy yo, tío? ¿Por qué? Bueno, lo típico. Que me toque Mei y muera de un tiro. Joder. Ya, por fin. Un puto héroe que no me da asco, colega. Es increíble. Son 26 y son 36 héroes. O 33 héroes. Vale, a ver qué hacemos, equipo. A este hay que cargárselo ya. Buena. Vale, ¿alguien más por ahí? Sí. Vamos a ir pillando el punto. Venga, otro menos. ¿Lo ves? Un héroe que no da asco. Ya puedo hacer cosas. Vale, buena. Vale, vamos a intentar retirarlos un poquito. Que no... Que no avancen. Gracias. Gracias. ¿Vale? Vale. Vale, lo he intentado tirar. No ha servido. Rompemos estas cosas. Vale, este tío está muertísimo. Está muertísimo, está muertísimo. Bien. Estoy muertísimo yo. Me tengo que chocar con todo. Gracias. Me tengo que puto chocar. Me cago en la puta. Un puto héroe, ¿sabes? Uno que no me da asco. Pues mira lo que hemos conseguido. Obtener el puto... Otra vez. Es que de verdad. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo para que me toque esto? ¿Hay alguien capaz de pillar la estadística? Me encantaría verla. De verdad. ¿Cuántas probabilidades hay? Ahora mismo que me toque de nuevo. Otro puto ciniata de mierda. ¿Habrá un 4% o algo? No lo sé. No lo sé, tío, pero... ¿De quién curo? No veo gordo. Paquete sano, amigo. Hackeado, ¿vale? No te choques. Vamos, curamos. En la medida de lo posible. Joder, casi me lo cargo, tío. Pero bueno, es que prefiero cambiarme de héroe. Es que no hago nada con ciniata, tío. Sí, inútil. Hay gente que da todo el rato disparacos en el cuerpo y en la cabeza. Tío, basta ya, por favor. Que de verdad esto ya... Es que alguien que me vea se tiene que estar partiendo el culo con esto, tío. Me están tocando todo el rato, puto cero. Es que odio. Es increíble. Un poquito de suerte no está mal, ¿eh? Tener. Vale, buena. Buena también. No le he dado. Bueno, hemos ganado. Increíble. Eh... Lo único bueno ahora, para mí, que no lo veo justo para nada, es que ahora viene la nueva ronda y me cambian de héroe. A ver quién me toca. Surprise. Genji, a lo mejor. No, mira. Uno que no me da puto asco. Bien. Hay 25 que no me dan puto asco. Bien. Bien. Que me haya tocado uno de los 25 y no uno de los 5 que me dan puto asco. Está bien eso, ¿eh? Está muy bien, pero bueno. Vamos a ello. Seguramente me he hecho una última partida, ¿eh? Lo más seguro. Todavía no me ha atacado a Mei. Tampoco me ha tocado, eh... Esta. Bueno, de curanderos. Sí, de curanderos me han tocado unos cuantos, pero no todos, ¿no? Vale, vamos a ver qué tal hacemos. Vamos a intentar apoyar aquí al Bastion. Absorbiendo todo el daño. Joder, no... No coloco esto bien para nada. Ahí. Vale, buena. No coloco esto para nada bien, ¿eh? Además, soy de ilésico. Quiero hacer esto. Vale, buena. Joder, es que lo pongo y lo quito, tío. Sin querer. No, no, no. Lo seguimos... Es verdad que no lo estaba... Creía que era nuestro, tío, el objetivo. Qué fail, colega. Me voy para abajo, ¿eh? Me voy para abajo que necesitaba vida, tú. Y el equipo más o menos ya estaba llegando. Así que... No sé si lo he hecho bien o no. Lo malo es que están pillando el punto, ¿no? Joder, me revientan. Es que no se me da bien este héroe, tío. No, no, es que lo normal es que no se me dé nada, ninguno bien, en verdad. Bueno, sin jugar desde hace no sé cuánto tiempo, tío. Mierda. De todas formas, creo que mejor la muerte, ¿eh? Os lo digo en serio, porque no estaba haciendo mucho. Lo que estoy haciendo es defender, pero defender no es bueno para atacar el punto, que es lo que tenemos que hacer. Tío, de verdad, el que faltaba, tío. Estoy hasta los huevos de... 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 Venga, dispara. No me lo creo, tío No me lo he cargado, tío Le he hecho el dash y me ha pegado un puñetazo Yo creo que ha habido lag, porque vamos Pero bueno, es que va a ser imposible, tío Me tienen que tocar todos putos héroes de mierda Hombre, alguien que no me había tocado en la vida Bueno, ahí se acaba la partida Así es que, de verdad, por fin me toca un héroe Que no me da puto asco también Y bueno, claro, se acaba la partida ¿Por qué? Pues porque me han tocado todas las putas basuras, tío En todo el rato Todo el puto rato, no me puede tocar Un puto héroe normal Hay 33 Con que me toque de esos 33, unos 25 De esos 25 me da igual Pues no, me tocan los otros, tío Es increíble Es putamente increíble, tío Es malditamente increíble, de verdad Increíble Vamos a echarnos la última Y esta vez de verdad Y esta vez de verdad No, de verdad Es que es increíble, tío Las cosas que me pasan a mí De putos locos De putos locos Widowmaker Genji Hanzo Macri Que es Cassidy Prácticamente eso lo jodio Luego está Ash Bueno, Zenyatta también ¿Y quién más? Realmente ¿Quién más? Me dan igual ya el resto que me toque, ¿no? Es que el resto que me toque está bien Pero claro Me toca Sigma En esta partida Que estoy defendiendo No puedo avanzar No sé qué, tío A lo mejor me hubiese venido mejor Una Pharah Un Reaper Un Reinhardt Un Roazhoff Una Orisa Una Moira Una Mercy Una Mei Lucio Bueno, ahí hay Un Junkrat Ana incluso mejor Batips Muchísimo mejor Una Brigitte Bastion Cualquiera prácticamente Tío, y no Es que me tocan Una Symmetra incluso También mejor Una Sombra igual A lo mejor no hubiese sido mejor Pero, tío Cualquier otro héroe Me hubiese venido mejor Y me ponen siempre los peores, tío Es increíble Es increíble La mala puta suerte Última partida A ver cómo Hombre, último Increíble Última partida Y me toca a mí Vamos a intentar Ya verás cómo muero No sé De una flecha en la cabeza Me lo veo venir Un Hanzo contrario Me pega Una flecha sin querer En la cabeza Y muerto O eso O Widomaker O algo así Ya verás qué gracia Jeje Jeje Yo la verdad es que prefiero Que me den a Mei Eh Cuando ya está más avanzada La partida, ¿sabes? No al principio Porque aquí lo Lo típico es que Es que vaya a pillar Pero bueno Venga, vamos a ello Anda A defender A ver A ver He dicho que esta Era la última Pero es que ahora Con Mei Me he puesto muy contento No quiero ni salir No vaya a ser Que me den la cabeza Ahí está ¿Alguien más? De momento No están rodeando ¿No parece o sí? No lo parece De momento no Pues vamos a ver Cómo avanzan Por ahí Cuidado con Esa Widow Ahí está Uy, no le he dado Ese último Ahí está Es que nos ha curado Amiga Es que eres muy loca Ahí está Perfecto Ya vamos recuperando Un poco la puntería Con Mei ¿Vale? Bien Bien, bien, bien Vale, cuidado detrás Que me ha parecido Escuchar algo No, no Bueno, no le doy más Ahora ninguna Se mueven Totalmente Aleatorios Todo destruido Genial Así me gusta Venga Estás quietecito Amigo Vale Bien, bien, bien Un poquito mejor Tío Por fin Una partida Joder No le doy ni una ¿Dónde ha caído el? No sé ¿Dónde están, tío? Me estoy rayando Con los pasos Un poco Vale Tranquilidad Bueno, bien ¿No? Perdón, compañero Que te lo he quitado Pero bueno Bien Ay, no llego Vale De momento Guay, ¿no? Vamos a ir por aquí Que va a haber uno Vale Cuidadito Bloqueamos Y ya estaría Necesito Un poquito De cura No hay nadie Con cura, ¿no? Bueno Pues me curo yo solo Me voy curando yo solito Estamos muy retirados Muy atrasados Pero bueno No pasa nada Voy a intentar Ir por aquí Creo yo Qué mal, Pablo Pero bueno Le hemos dado ahí Un disparito En la cabeza Vale Tranquilidad Nos cubrimos bien Y todo el rollo No le hemos dado De milagro Ese tiene que ser Nuestro Bueno Haciendo un poquito De daño De hielo Vale Buena Perfecto De momento A ese lo dejamos Creía que había Alguien más por aquí Pero veo que no Nos curamos Y tan tranquilamente Perfecto Perfecto No Y me mató Vale Para terminar Está bien que me haya matado Y de hecho Llevamos una hora Y ya estoy un poquito Hasta los huevos Creo que Por fin me ha tocado Un puto héroe De gente Por fin Después del sufrimiento Tiene que llegar Mei Para helar A todo el mundo Joder No podía hacer esto Un poquito antes En la partida Y no tocarme Genji Genji Senyata Genji Senyata Hanzo Y Widowmaker Hanzo de nuevo La otra francotiradora Ash Y prácticamente Esos son los héroes Que me han tocado Todo el rato Y me han estado jodiendo Las putas partidas Tío por favor ¿En cuántas probabilidades Había que me tocaran Esos héroes Tío ¿Cuántas? No lo sé En fin ¿Locura? No Lo siguiente Pero bueno En fin Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Si queréis un poquito más De este tipo de partidas Pero ya en plan En serio Ya en plan Competitivo Pues No sé Dejadme un buen like Si habéis llegado hasta aquí Comentadlo Y lo dicho A mí el juego Me gusta mucho Si os queréis unir A alguno que tenga el juego En PC y tal Más que bienvenido Y a jugar un poquito De temporada Que no sé cuánto le queda La temporada Acaba en 24 días O sea que podemos Echarnos unos directitos Jugando E intentando subir A No sé En qué me pondrán Entiendo que menos de oro ¿No? En plata O en bronce O algo así Pues intentar llegar a oro A platino No creo Ni de coña Pero bueno Depende si estoy solo O con gente Es complicado Pero bueno Ya partidas en serio Puede ser bastante guay En fin Lo dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós